Siete de la mañana y siete de la noche. Ahí en imágenes podemos observar a la presidenta Arina Boluarte cargando a una pequeña que ha llegado junto a su familia para de esta manera recibir a la jefa de Estado quien en los próximos minutos va a estar participando de la inauguración de un puente vehicular acá en la región Huanco. Hay que señalar que la presidenta se encuentra acompañada de ministros de Estado, el titular del Interior como la titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. También está el gobernador regional de Huanco como la congresista quien es representante de esta región. Continúa el saludo por parte de la presidenta a los pobladores. Vemos incluso personal del sector salud que ha llegado hasta este lugar donde aterrizó hace algunos instantes nomás el helicóptero que trajo a la presidenta Dina Boluarte desde la ciudad de Huanco. Vemos pancartas que dicen bienvenida, presidenta. ¿Desde qué parte está viniendo usted, señorita? De Aucayaco. ¿De Aucayaco? De Aucayaco mismo. ¿Primera vez que llega un presidente hasta este lugar? Sí, somos programa de CUNAMAS. ¿Somos programa de CUNAMAS? Sí. Ahora, el puente que se va a inaugurar, ¿qué tan importante y cómo les va a beneficiar? Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes a todos acá en Puebla de Aucayaco, los visitantes. Somos nosotros pobladores del programa nacional CUNAMAS y el puente Salvador nos va a beneficiar a todos los pobladores de Aucayaco, de los distritos alrededores al 100%. Muchas gracias por eso. A ustedes, señor, acá vemos a las señoras que son parte del programa nacional de CUNAMAS quienes han llegado. Son de Aucayaco, me dicen. Son de Aucayaco quienes han llegado para participar de esta bienvenida a la jefa de Estado quien continúa saludando a los demás pobladores que desde muy temprano se han dado cita a este lugar para poder de esta manera ya acompañar a la presidenta Dina Boluarte en la inauguración de este puente vehicular conocido como Salvador. Como lo señalábamos, este puente vehicular está sobre el río Huayaga, acá en Aucayaco, región Huánuco, y va a beneficiar a más de 6.793 habitantes. Su inversión total es de más de 113.918.000 soles. En lo que podemos en estos momentos informar sobre la presencia de la presidenta Dina Boluarte a la región Huánuco. Ahí viene un grupo de madres que no solamente dan la bienvenida a la presidenta Dina Boluarte, sino también al gobernador regional Antonio Pulgar. Mientras tanto, la presidenta continúa saludando a los pobladores acá en esta zona de la región Huánuco. Vamos a ver si es que podemos conversar con la ministra de Transporte para que nos diga la importancia de este puente. Vamos a conversar. Ministra, ¿cómo estás? Estamos en vivo para Té Perú. ¿Qué tan importante es este puente, Puente Salvador, acá en esta parte de Huánuco? Bueno, importantísimo porque es un puente que conecta a la población y sobre todo que además va a permitir llevar los productos cacao, café, arroz a diferentes partes del país. Un proyecto que es para el desarrollo productivo de la región y también del país. Gracias, congresista Medina. Usted es de la región Huánuco, también acompañando en esta actividad. Sí, estamos el día de hoy acompañando a la ministra de Transportes, a la presidenta y al ministro del Interior, ¿no? Justamente agradecerle por venir y ver las necesidades que existen aquí en mi región Huánuco. Huánuco ha sido una de las regiones más golpeadas en los años 90 y ahora la presidenta está dando muestras de que sí, está visitando los lugares más olvidados y queremos que haya viabilidad de esos sueños de los pobladores, de saneamiento básico, de sustitulación de sus tierras, de los agricultores, más apoyo a la agricultura, porque Huánuco es netamente agricultor. Muchas gracias. Escuchamos la palabra de la congresista Elizabeth Medina, quien es representante en el legislativo por la región Huánuco. Continúa el saludo de la presidenta Dina Boluarte a los diferentes pobladores que han llegado hasta este lugar. También hay organizaciones de madres de familia, hay miembros de comunidades indígenas, como también podemos observar a algún grupo de jóvenes que han llegado también de diferentes partes de Huánuco para participar de la inauguración de esta obra, como es el Puente Salvador, como lo señalaba la parlamentaria Medina, es un puente sumamente importante, ya que a través de este puente se va a poder acortar el tiempo del traslado de varios productos como café y cacao, que se siembra y se cosecha en esta parte de la región de Huánuco. Ahí vemos a la presidenta con un cachorrito que acaba de entregarle una pequeña que ha venido juntamente con su mascota para ver y conocer a la presidenta de la República, Dina Boluarte. Mientras tanto, la mandataria continúa. Ahí le entregan en brazos a un recién nacido, a un pequeñito o pequeñita, ¿no? No sabemos si es un... Vamos a... En estos momentos... Es una mujercita, ¿no? Es una mujercita. Vamos a ver... ¿Qué tiempo tiene? Reciba cumplir 21 días. El gobierno tiene el... Ah, le está esperando, ha venido la señora. ¿Cuál es el nombre de su hija? Dyerle. ¿Dyerle? Sí, Dyerle. Ahí vemos a la pequeña... Presidenta, el futuro del Perú ahí en sus brazos. El futuro del Perú en sus brazos. El presente. El presente. Hay que trabajar por ello. La primera instancia es tan importante que estos niños crezcan sin desnutrición para que puedan aprender a ser maestros de clase y sean chicos del futuro fuertes y sanos. Como señalaba ayer, educación y alimentación, la prioridad. Es el presente. Ellos no son el futuro, son el presente. Muy, muchísimas gracias. Y señalaba la Presidenta Dina Boluarte. El presente del Perú. Esta pequeña de tan solo días de nacido. Y hay que indicar que la Presidenta ha llegado a Huánuco para participar de dos actividades. Como es la inauguración de una comisaría y también la inauguración del Puente Salvador que se llevará a cabo acá nomás en los próximos minutos. Ahí vemos también que una señora, un adulto mayor, se acerca a la Jefa de Estado como los niños para poder saludarla. Ella continúa este recorrido también saludando y conversando con los diferentes pobladores quienes incluso aprovechan la presencia de la Presidenta para tomarse selfie y quedar esta fotografía en el recuerdo. Es la primera vez que una Presidenta, hay que señalar que Dina Boluarte es la primera Presidenta mujer en nuestro país. Pero los pobladores nos señalan que es la primera vez que un mandatario llega hasta esta parte de Huánuco para poder conocer la realidad, pero sobre todo inaugurar obras que se han estado ejecutando y que ahora ya son una realidad. Vemos a la Presidenta juntamente con otra pequeñita de aproximadamente 3, 4 años de edad quien también junto a sus padres han venido hasta esta zona. Estamos muy cerca al lugar donde va a ser la inauguración del Puente Salvador. Esto es lo que está ocurriendo en estos momentos acá en la región Huánuco, específicamente en la zona de Aucayacu. Estamos muy cerca a lo que es esta obra que está construida sobre el río Guayaga y que va a beneficiar, según datos alcanzados, a más de 6.797 habitantes. Su inversión, 113.918.000 soles. Es lo que ha invertido el gobierno para la ejecución de esta importante obra, como es este puente, que tiene una longitud de 300 metros con una luz central y 160 metros y tramos laterales de 70 metros. El acceso mide aproximadamente 492.15 metros y también hay que señalar que el Puente Salvador cuenta con una vía de dos carriles vehiculares, cada uno con una medida de 3.30 centímetros por lado, en lo que señala la especificación de esta obra. Su edificación, además, consta de tres tramos. Está colocada sobre pilares intermedios de concreto armado con estribos de extremos en ambas márgenes del río. Es lo que podemos dar cuenta a través de las especificaciones que nos han hecho alcanzar para conocer un poco más sobre esta importante obra que va a acortar el tiempo de traslado de los diferentes productos que acá, a través de la agricultura, se siembran y se cosechan. Continúa el recorrido de la presidenta Dina Boluarte, quien saluda a los pobladores de esta parte de la región guano. Hoy vamos a conversar también con algunos pobladores para que nos dejan conocer su expectativa sobre esta obra. Mientras tanto, acá vemos a un grupo de jóvenes de que son del conjunto típico... Los inquietos de la selva. ¿Cuál es el nombre? Los inquietos de la selva. El nombre del grupo. Conjunto típico Los inquietos de la selva de Aucayaco, Perú. ¿Ustedes son los que dan el color, el sabor y el ritmo a esta actividad? Sí, claro, por supuesto. Estamos con la... ¿Cómo se llama el tema que están interpretando? La anaconda. Ahí escuchamos el ritmo de la anaconda al compás de este grupo típico de la región guánuco quien participa de la visita de la presidenta Dina Boluarte quien, como señalamos, va a inaugurar ya en los próximos minutos el Puente Salvador. Una obra sumamente importante para los pobladores de esta parte de la región guánuco ya que a través de este puente ellos van a poder trasladar sus productos como por ejemplo cacao, café hacia los mercados ya sean mercados internos como hacia la capital de la república. Ahí vemos a la presidenta Dina Boluarte caminar al lado de los ministros Vicente Romero del Interior la ministra Paola Lazarte de Transportes y Comunicaciones el gobernador regional de guánuco el señor Pulgar y también la congresista por la región guánuco hablamos de la parlamentaria Medina. Todas las autoridades caminan por esta vía que ya conduce hasta el Puente El Salvador estamos a menos de 200 metros para poder llegar a este puente construido sobre las aguas del río Guayaga. Hay que señalar además que a esta hora ya 12 y 33 de la tarde el sol es intenso aproximadamente 29 30 grados centígrados de calor acá en esta parte de la región ya muy cerca la presidenta del lugar donde se va a desarrollar esta actividad vemos incluso a los bomberos voluntarios del Perú que también han llegado hasta esta parte de guánuco exactamente en Aucayacu la población ha subido hasta los árboles para poder ver a la presidenta Dina Boluarte acá también estamos con el alcalde distrital de Aucayacu quien dará la bienvenida a la presidenta Dina Boluarte tenemos el saludo de las autoridades distritales a la presidenta como a los ministros quienes acompañan a la señora Dina Boluarte y de esta manera se da inicio se da inicio a lo que es parte de la actividad vemos a un grupo de jóvenes que forman parte de una danza de acá del pueblo que da la bienvenida a la presidenta Dina Boluarte vamos a apreciar y disfrutar del arte de este grupo de joven los hoy 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 ¡Gol! 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 Ahí podemos apreciar a este grupo de jóvenes de esta parte de Huánuco como es Aucayacú, dando la bienvenida a la Presidenta Arina Boluarte como a las autoridades, entre ellos ministros de Estado así como gobernador regional y autoridades locales a través de la danza del Tulumayo es lo que podemos ver en estos momentos en imágenes como parte de la bienvenida y el show que en estos momentos vienen dando este grupo de jovencitos de acá de Huánuco Y de esta manera termina la participación de este grupo de jóvenes quienes como dijimos son los encargados de dar la bienvenida a las autoridades hasta este punto de la carretera donde en los próximos minutos se va a proceder a la inauguración del Puente Salvador Ahí vemos a la Presidenta ya hacer soy ingreso hasta el lugar donde se van a ubicar las autoridades para dar inicio a la ceremonia de inauguración vemos carteles donde dan la bienvenida no solamente a la Presidenta de la República sino también al Gobernador Regional de Huánuco vemos a los subprefectos como a los prefectos también en este lugar vemos también a funcionarios de las diferentes entidades del Estado comes de la República del Perú fez una aburrisa gracias 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 también el cariño de siempre, fuertes palmas señores y señoras que se escuchen cariño de los hermanos guanuqueños de los hermanos que en este día especial están con nosotros está también con nosotros nuestra ministra de transportes y comunicaciones Paola Lazarte, fuertes palmas para ella también en este día especial ahí escuchamos dando la bienvenida a las autoridades está con nosotros el presidente de la mancomunidad amazónica del Perú y en la voz de siete regiones aquí está nuestro gobernador regional Antonio Pulgar, fuertes palmas para él también en este día especial tan importante está con nosotros también nuestra congresista de la República Elizabeth Medina hermosilla, fuertes palmas para ella también en este día especial y como anfitriones de casa en este día está con nosotros nuestro alcalde provincial Max Fuentes, fuertes palmas para él de la provincia de Leóncio Prado y aquí está el hijo de Aucayacu el hijo de José Crespo Castillo aquí está el alcalde distrital Moreno, exaltación, fuertes palmas para él en este día especial señoras y señores honrados en estos momentos importantes a las palabras de bienvenida invitamos al alcalde distrital de José Crespo Castillo Moreno, exaltación, fuertes palmas para él por favor gracias señora presidenta Dina Boluartes Segarra señor gobernador Antonio Pulgar señor alcalde provincial Max Fuentes señores ministros señoras ministras y mi pueblo en general quiero darles la bienvenida a nuestro humilde distrito de José Crespo y Castillo para nosotros hoy es una historia que va a quedar en el recuerdo para todos nuestros niños, nuestros jóvenes es por primera vez que tenemos presidenta aquí en esta zona del Alto Guayaga aquí donde se ha derramado mucha sangre en este lugar donde hubo violencia política señora presidenta aquí está mi pueblo muchos con ganas de verte tenemos los pedidos que te vamos a hacer señora presidenta también tenemos cinco proyectos para entregarles lo cual pues usted nos puede apoyar con su equipo técnico señora presidenta te agradecemos de todo corazón por esta obra que hizo este puente salvador señora presidenta si usted mira hacia el fondo todo ese terreno es agrícola nosotros producimos ahí cacao arroz yuca plátano piña etcétera hoy nos sentimos orgullosos porque a partir de ahora nuestros hermanos agricultores van a transitar por este puente porque hace muchísimos años hemos usado la balsa cautiva donde quizás en el tiempo de invierno era peligroso se volteaban los camiones en el tiempo de verano se secaba el río y no podían pasar y perdía los frutos de los hermanos agricultores hoy señora presidenta de todo corazón y de todo mi pueblo te damos la bienvenida así como al gobernador regional a la ministra al ministro al congresista hoy señora presidenta quisiera hacerte la entrega de unos productos que nosotros cultivamos aquí son los productos señora presidenta que sale de las manos de nuestros hermanos agricultores aquí 100% producto de calidad también queremos nosotros entregarte hoy día unos expedientes técnicos y quisiera que nos reciba por favor son expedientes que quizás hace muchísimos años está prácticamente debajo del acento debajo de la zona porque nadie lo prioriza son expedientes que ha pasado siete ocho años han sido de repente congresistas por algunos ministros y hoy quiero entregarte simbólicamente aquí tenemos nueve proyectos señora presidenta lo cual esperamos que usted nos puede acceder y de repente nos pone un personal para nosotros poder coordinar mediante esto señora presidenta delante de todo mi pueblo delante de todo ellos por ellos hemos trabajado y te hemos esperado señora ministra te entrego estos proyectos lo cual pues está todo lo que necesitamos nosotros prácticamente al menos si quiere unos cuantos nos podrá apoyar usted señora presidenta ahí está todos los proyectos es más nosotros tenemos aquí la defensa ribereña señora presidenta que es al margen izquierdo si nosotros no construimos esta defensa ribereña este puente va a quedar aislado y no podemos permitir más de 113 millones que nos costó este puente no podemos perder pero si necesitamos la defensa ribereña en el margen izquierdo que va a proteger este puente señora presidenta una vez más señora presidenta señor ministro señor gobernador señor alcalde provincial también está incluido la provincialización señora presidenta y quiero decirles en nombre de todo mi pueblo aquí que está presente una vez más le damos la bienvenida a este hermoso distrito de José Crespo y Castillo y decirte muchísimas gracias de todo corazón de toda esa fuerza que tengo señora presidenta gracias gracias al gobernador gracias alcalde provincial gracias ministros y gracias a todo mi pueblo Dios nos bendiga a todos gracias fueron las palabras del alcalde José Crespo Castillo en este día especial señoras y señores damas y caballeros quiero presentar también las palabras correspondientes a nuestra congresista de la república Elizabeth Medina Mocía fuertes palmas para ella por favor muchísimas gracias muchísimas gracias señora presidenta Dina Boloarte gracias por venir por estos lugares donde que existen hermanos agricultores que piden la presencia justamente del ejecutivo del legislativo de sus gobernadores locales gracias presidenta a la vez también quiero hacer llegar mi saludo al ministro de interior por estar presente el día de hoy a la ministra de transportes y comunicaciones al gobernador regional al alcalde provincial de Aucayacu de Tingo María también está presente la policía nacional de Perú y a todos los presentes el día de hoy aquí señora presidenta Dina Boloarte aquí por toda esta forma tenemos una problemática una problemática que es necesario ya ver sobre la titulación de sus tierras de nuestros hermanos agricultores cafetaleros cacahualeros que tienen frutas que han sembrado por muchos tiempos tal vez no se formalizan porque en realidad señora presidenta desde el año dos mil dos lo han declarado BPPs lo cual hoy pido de todo corazón señora presidenta yo sé que usted es madre y es una madre luchadora y preocupada por su pueblo por eso el día de hoy hace presencia acá en Crespo Castillo decirles hay que apoyar a nuestros hermanos agricultores así como ya lo hizo el programa de vida entregando justamente ahí el programa para que puedan industrializar el cacao en esa zona de Alto Yanajanca con esas maquinarias que necesitan todos nuestros hermanos agricultores que ellos no solamente quieren quedarse como agricultores también ellos quieren industrializar sus productos que hay veces por falta de carreteras por falta justamente de la presencia del ejecutivo del gobierno regional de los gobiernos locales hay veces se van frustrados sus sueños de querer mejorar su calidad de vida apóyalos presidente apóyalos con su saneamiento básico que por todos los lugares han sido olvidados por diferentes gobiernos que han pasado haga historia señora Dina Boloarte como presidenta del Perú y yo sé que todos los hermanos de esta zona de la selva lo voy a agradecer muchísimas gracias y escuchamos las palabras de la congresista Medina de la República del Perú Elizabeth Medina Hermosilla y ahora queremos presentar a la ministra de transportes y comunicaciones Paola Lazarte fuertes palmas para ella por favor muy buenas tardes señora presidenta Dina Boloarte señor ministro del interior señor gobernador señor autoridades locales señora congresista hermanos y hermanas me es grato volver aquí para poder hacer realidad este proyecto quiero decirles que desde el ministerio de transportes y comunicaciones que tengo la responsabilidad de liderar venimos poniendo mucho punche por instrucciones de nuestra señora presidenta para sacar adelante obras que hermanen a nuestros pueblos obras que permitan sacar a nuestros productos al mercado y salir adelante es por ello que este puente el puente salvador que tiene 300 metros de extensión que significa un cambio radical en el desarrollo de ustedes de los productos nos debemos a ustedes este ministerio está trabajando para ustedes y en realidad les agradezco mucho por estar acá presentes es un día histórico para esta ciudad y para todos nosotros muchas gracias muchas gracias a nuestra ministra de transportes y comunicaciones en este día especial quiero presentar también de la región guanoqueña la tierra del cóndor pasa de Alomía Robles y los plumayos al presidente de la comunidad amazónica del Perú la voz de Ucayali Loreto San Martín Madre de Dios Amazonas y ahora Cusco señoras y señores con ustedes el gobernador regional de Huánuco Antonio Pulgar en este día especial presidente presidenta gracias por venir a esta tierra hermosa llamada Aucayaco es de tu gente un aplauso por favor fuerte para nuestra presidenta el cariño que le tienen presidenta es algo que este pueblo nunca va a olvidar cuando las obras se hacen y proyectos de esta naturaleza que yo llamo una real verdadera revolución agrovial permite que realmente nuestras economías mejoren que nuestros hermanos del campo que producen una diversidad de productos mejoren su bolsillo la billetera principalmente que tanto necesita presidenta hoy quiero decirte porque está nuestro alcalde también de la provincia de Ocio Prado nuestro nuestro alcalde de Aucayaco está nuestro alcalde de la provincia de Huánuco alcalde lo veo ahí también de Naranjillo lo veo de Humari de Aucayaco Lullando Castillo anda presidente ellos han hecho un esfuerzo de venir hasta acá y seguro que tienen también sus necesidades en la parte final seguro que entregar y hay que apoyarlo presidenta yo sé que usted como mujer muy valiente lo puede hacer asume ese compromiso hemos conversado muchas oportunidades y debo saludar por su intermedio presidenta y decirle también que tiene usted una ministra chamba y yo debo reconocer a la ministra Paola que nos atiende estamos coordinando con el alcalde de la provincia hoy estamos rehabilitando nuestra vía el aeropuerto firmamos el convenio el puente Corpa ministra estamos muy agradecidos igual a usted ministro del interior y es decir a todas las autoridades la congresista hoy somos parte de todo un equipo porque tenemos que entender si no trabajamos juntos presidenta no podemos avanzar y la única forma de hacer esfuerzos porque nuestro pueblo tiene que salir adelante es producto netamente de un trabajo articulado con todas sus autoridades entonces presidenta nos tienes acá hay varios temas que conversar quiere su provincialización hay que hacerle su provincialización a nuestros queridos hermanos presidenta ellos quieren su aeropuerto hay que hacerle su aeropuerto presidenta yo sé que usted lo puede hacer tenemos la carretera de Cerro de Pasco Juanu Cotingo María hay que hacerlo presidenta la carretera Juanu 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 que sale a hoyo ayudo presidenta Juanu tiene que esperar porque después más que eso no vamos a pedir más porque nuestra gente es chamba sabe trabajar y vamos a entender que nosotros podemos escribir nuestra propia historia presidenta yo quiero anunciar algo el día de hoy presidenta con su permiso y debo estar agradecido por la transferencia que nos hizo para tener la primera unidad oncológica hubiéramos querido inaugurar un día con usted pero yo sé que la gente es larga y es la primera unidad oncológica en la región de Juanuco y gracias presidenta por ese apoyo del mismo modo presidenta estamos haciendo los esfuerzos y yo sé que hoy día lo va a decir usted directamente cuando va a estar porque los ministros iban a estar comprometidos el día 21 estamos en Tingo María estamos modo Expo Amazónica así que estamos chameando duro pero usted ya nos dirá cuando nos visita presidenta nosotros lo vamos a recibir con los brazos abiertos porque una visita de una presidenta no es así de sencillo tiene mucha agenda pero el compromiso está encima de todo eso y yo por eso presidenta hoy le agradezco ese compromiso por mi región Juanuco ese compromiso por nuestra mancomunidad que tanto nos necesita presidenta muchas bendiciones a usted usted tiene mucho oportunidad por brigar en este camino igual a los ministros igual a todos los funcionarios que nos acompañan nosotros tenemos un compromiso acá cerquita para este lado es no señor acá que sacamos de la cartera el puente a Ocayaco 10 millones la próxima semana estamos lanzando procesos gracias queridos hermanos de Ocayaco mi abrazo y reconocimiento a mi presidenta doble aplauso por favor ahí escuchamos al gobernador regional de Juanuco quien incluso hizo la intención de la presidenta Dina Boluarte para retornar a Juanuco y participar de la expo amazónica que este año se desarrollará en esta región de nuestro país ahora a través de esta resolución el gobierno regional de Juanuco es declarada huésped ilustre la carta de invitación oficial a la expo amazónica en este día especial del 21 al 24 de septiembre en estos importantes momentos presidenta hoy oficialmente no sé en uno donde estará para que nuestra presidenta ya venga a modo expo amazónica cuando nos visite donde está su camisa de nuestra presidenta presidenta hoy el compromiso con usted y de todos sus ministros con ese gran cariño usted presidenta la invitación oficial a la expresa ve acá está la camisa oficial para mi presidenta y al igual como se desarrolla cada año esta expo amazónica los gobernadores regionales en este caso también las autoridades como el presidente en este caso la presidenta de la república va a hacer uso de la camisa que caracteriza a las autoridades que participan de la expo amazónica no solamente la presidenta dina boluarte tiene los ministros que acompañan a la jefa de estado van a colocarse la camisa y también les entregan el polo a cada uno de lo que es la expo amazónica que se desarrollará de acá a un par de semanas fuertes palmas a nuestro gobernador presidente de la mancomunidad amazónica en este día especial y ahora sí lo esperado por todo el Perú por todo Guánuco señoras y señoras recibimos con el cariño de siempre a la presidenta de la república constitucional del Perú a la excelentísima señora dina elcilia boluarte se agarra fuerte palmas para dina ya la presidenta ya se encuentra lista para hacer uso de la palabra en esta actividad oficial señora ministra de transportes y comunicaciones señor ministro del interior señora congresista de la república señor señor alcalde provincial de Leóncio Prado señor alcalde distrital de José Crespo y Castillo Aucayacu señores alcaldes distrital de José Crespo perdón señores alcaldes provinciales y distritales de Guánuco distinguidas autoridades militares sociedad general hermanas y hermanos de Aucayacu señores de la prensa estoy muy agradecida y es un honor para mí estar acá junto a ustedes con este calor hermoso de este clima pero sobre todo con el calor humano que es el más importante cuando nos encontramos los corazones y entrelazamos los sentimientos gracias por ese recibimiento en un país con grandes potencialidades pero con tantas necesidades como el Perú hay obras que cambian para siempre la vida de las personas y una de esas obras que hoy día va a cambiar la vida de Aucayacu de Tingo María de Huánuco de los hermanos y hermanas agricultores agricultores es el puente El Salvador y ese nombre que ustedes le han puesto El Salvador va a salvar la economía de esta región durante años ustedes hermanas y hermanos han tenido que cruzar como lo dijo el alcalde este inmenso río de Huayaga en embarcaciones pequeñas en balsas artesanales arriesgando su integridad y sus propias vidas y muchas veces perdiendo lo que dentro de ella traían producto de tanto esfuerzo los productos agrícolas cruzar el río tomaba 15 minutos de ida y 15 minutos de vuelta fuera del tiempo de espera cuánto tiempo han perdido para cruzar de una orilla para sus detalles hoy toda esa historia ha quedado atrás hoy este gobierno comprometido con el desarrollo de los pueblos sobre todo con los pueblos más olvidados cuando con cariño decimos los pueblos del Perú profundo este gobierno está comprometido porque también vengo de allí vengo de Chaluanca de Aymarae de Apurima así como Aucayacu seguramente un pueblo de Perú profundo y olvidado por las autoridades que nos han adelantado en el camino esta obra de 300 metros de longitud con dos carrilos carriles para hay que cuidarlo hay que conservarlo pero también hay que ponerle la defensa ribereña como ya lo dijo el alcalde porque si no cuidamos la defensa ribereña se nos cae el puente y ese cuidado tiene que ser en ese trabajo mixto en ese trabajo en equipo gobierno nacional gobierno regional y gobiernos locales ustedes estaban esperando durante tanto tiempo ahora es una realidad esta obra que cambiará la vida de cerca de 7 mil ciudadanos de esta parte del país como mujer provinciana sé del trabajo y del esfuerzo que realizan ustedes para salir adelante muchos son agricultores que producen café cacao mango plátano arroz y necesitan vías de comunicación para trasladar sus productos a sus centros de abasto frente a ello lo mínimo que podemos hacer es dar medios adecuados y necesarios como este moderno puente que es uno de los más grandes del país un puente que servirá como palanca para dinamizar la economía y fomentar el turismo de esta región y así ayudar al desarrollo del país estamos estamos cambiando la vida de miles de familias pequeños y pueblos comunidades del Perú que estaban aislados que no tenían conectividad que no podían salir sus productos nuestro gobierno a través del ministro de transportes y comunicaciones ha instalado más de 18 puentes modulares para que la producción agrícola en regiones como Junín San Martín Amazonas y Puno llegue más rápido a los mercados asimismo por medio de los batallones de ingeniería del ejército se ha terminado la construcción de nueve puentes modulares que están mejorando el habitante de la selva central en las regiones de Pasco Junín y Huánuco nuestro compromiso con el desarrollo de esta región se expresa en obras y acciones concretas acá no venimos a venderles humo ni a florearlo el ministro de transportes y comunicaciones a través de Provías Nacional viene elaborando el estudio definitivo para la construcción de tres puentes en la región de Huánuco y dos en la región Ucayali con una inversión superior a 121 millones de soles además se viene elaborando el estudio definitivo de la carretera Cerro de Pasco a Tingo María que se estima culminar en el último trimestre del 2023 para posteriormente adquirir los terrenos necesarios para convocar la obra que será ejecutada por tramos con una inversión total de más de dos mil millones de soles de igual manera de igual manera se ejecutará el mejoramiento y conservación de la carretera San Pedro de Chonta Uchiza la convocatoria se realizará en el último trimestre del presente año con una inversión con una inversión de más de 109 millones de soles de otro lado queridas hermanas y hermanos está en marcha la implementación en toda la región Huánuco del tendido de más de mil trescientos kilómetros de fibra óptica que beneficiará a trescientos cuarenta y ocho centros poblados y quinientos dieciséis instituciones públicas entre ellas instituciones educativas establecimientos de salud y comisarías asimismo el ministerio de transportes y comunicaciones viene elaborando el estudio de perfil para el mejoramiento del servicio aeroportuario de la provincia de León Soprado mediante la reubicación del aeropuerto de Tingo María estudio que se estima culminar en diciembre del presente año posterior a ello posterior a ello el ministerio de transportes y comunicaciones continuará con la compra de los terrenos y la elaboración del expediente técnico la inversión se estima en aproximadamente doscientos millones ante la amenaza del fenómeno del niño tenemos un plan multisectorial con una inversión de más de mil setecientos millones de soles como parte de ello está en marcha la compra de maquinarias y equipos vamos a atender las emergencias ya venimos trabajando de su prevención señoras ministras queridos ministros querido gobernador pero también queridos gobernadores y alcaldes vamos más rápido en la ejecución el tiempo apremia juntos saldremos adelante con el trabajo y el esfuerzo de las autoridades de los tres niveles de gobierno con obras concretas como esta y como he dicho siempre con hechos y no palabras este puente este puente es símbolo del crecimiento de nuestra patria es muestra del trabajo descentralizado y sobre todo es una invitación para que construyamos puentes de unidad puentes de diálogo y de concertación en aras de generar progreso justicia y bienestar para todas las peruanas y peruanos todo ello trabajando siempre con honestidad y con total entrega al pueblo peruano viva huánuco viva el puente el salvador viva 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 ustedes viva el perú muchas gracias ahí escuchamos las palabras de la presidenta dina boluarte quien a continuación va a proceder a cortar la cinta y de esta manera inaugurar lo que es este puente acá en la región a la presidenta al gobernador a los ministros al general en esto al alcalde provincial a la congresista de la república en ese especial un momento un momento no 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 solamente por favor ahí la presidenta dina boluarte se acerca hasta el punto donde se inicia ahorita termina la corte y lo ve ok Aucayacu un puente que beneficiará a más de seis mil pobladores de todo este distrito su inversión total es de más de 113 millones de soles el puente tiene una longitud de 300 metros con una luz central de 160 metros y tramos laterales cuenta con una vía de dos carriles vehiculares y además su edificación consta de tres tramos está colocado sobre intermedios de concreto armado ahí vemos a las autoridades encabezadas por la presidenta dina boluarte y los ministros de estado ya listos a cortar la cinta y de esta manera declarar por inaugurado el puente salvador los precisos momentos en que la presidenta congresistas ministros y autoridades cortan la cinta y de esta manera queda oficialmente inaugurado el puente salvador hace algunos años antes de que se construya este puente los pobladores arriesgaban su vida arriesgaban su vida cruzando este puente ahora la presidenta dina boluarte empieza a correr al costado al costado de los ministros de estado el alcalde del distrito y el gobernador regional son los primeros en ingresar a este puente de más de 300 metros de largo y lo hacen como dicen los militares a paso ligero está corriendo la presidenta al lado del ministro del interior vicente romero como de la ministra de transportes y comunicaciones es una pendiente este puente pero pese a ello y pese al intenso sol que estamos cerca de los 30 grados centígrados la presidenta continúa corriendo por el puente salvador construido sobre las aguas del río guayaga los medios de comunicación también hacen este esfuerzo de poder correr y estar al ritmo de la presidenta Dina Boluarte vemos a la jefa de estado levantar la mano saludar a los medios y la población también acompaña a la jefa de estado en esta inauguración con el recorrido que hace la presidenta Dina Boluarte acá en Huánuco en el sector de Aucayaco continúa el recorrido de la jefa de estado uno de los puentes más largos que se ha construido hasta el momento en la región Huánuco el sol es intenso la presidenta se acerca hasta uno una de las barandas hasta el sector de seguridad de acá del puente para poder ver desde esta parte alta el río guayaga y precisamente abajo podemos ver una de las embarcaciones que antes de la construcción de este puente era utilizado por los pobladores turistas comerciantes agricultores para poder cruzar el puente guayaga a través de estas embarcaciones que por un monto de dinero hacían cruzar no solamente a las personas sino sobre todo a los vehículos la presidenta reunida con la población escuchando las demandas los pedidos que hacen los dirigentes y ahí vemos a la jefa de estado despedirse de los medios de comunicación así mismo saludar a los pobladores de Aucayaco que se hacen presentes en este día día en que se inaugura el puente salvador construido construido sobre las aguas del río guayaga muy bien ahí vemos a la presidenta Dina Boluarte ver desde este punto el río muy bien ahí estábamos escuchando entonces agreguar como ustedes lo están escuchando está un poco agitado por la altura y por obviamente está corriendo ¿no es cierto? también con la presidenta Boluarte en estos precisos momentos ella está conversando tomándose algunas fotos con los pequeños estos son los chicos los chiquillos ¿no? digámoslo así que han ido a verla digamos en esta inauguración tanto del puente Salvador en el distrito de José Crespo y Castillo como también la comisaría de Santa Rosa de Alto Llana Janca nosotros la acabamos de ver correr bueno ha recibido el saludo de la población digamos ahí está flanqueada de las autoridades de la zona y luego de hacer este recorrido miren ustedes la conmoción que ha generado pues en la zona que están intentando tomarse fotografías con ella bueno repetimos esto ha sido la inauguración de la comisaría de Santa Rosa de Alto Llana Janca y la inauguración del puente Salvador ¿no es cierto? según lo que nos ha contado Gregoire bueno Gregoire se encuentra listo y ubicado Gregoire adelante corrido más de 100 metros al lado de los ministros de Estado y de las autoridades ha subido prácticamente corriendo este puente Salvador continúa la presidenta inspeccionando la obra y así mismo conversando con las autoridades locales para conocer también otros problemas que se presentan acá en esta parte de la región cubano estamos exactamente en el distrito de José Crespo y Castro sector de Aucayaco lugar donde ha sido construido este moderno puente que va a beneficiar o que ya beneficia a más de 6 mil pobladores antes ellos tenían que cruzar el río Guayara a través de embarcaciones rústicas donde no solamente los pobladores de la zona cruzaban sino que también los turistas lo hacían arriesgando incluso su integridad ahí vemos a la presidenta Dina Boluarte acercarse a ver continúan los pobladores solicitando saluda la presidenta a un jovencito que se hace presente ¿Has caminado hasta acá? ¿Estás cansado? ¿No? Hola mamita ¿Cómo estás? Presidenta estamos en vivo para TV Perú acorrido pese al intenso sol al lado de los congresistas ministros y autoridades ¿Qué tan importante es este puente para la población? Mire hemos corrido por la emoción que nos embarga estar en esta obra esperada por toda la vida por la gente de Aucayaco de Tingo María de Huánuco este puente es importante como dije en las palabras es uno de los puentes más importantes en el país y esto va a unir no solamente pueblos que estaban apartados sino va a movilizar la economía de toda esta región ya sea que saquen sus productos al mercado más cercano y puedan venderlos sino también convocar al turismo para que nosotros sabemos de que Huánuco y esta zona vive del turismo y vive de sus productos agrícolas entonces como gobierno tenemos que dar todo para que eso esté con todo el punche Perú sobre todo seguridad porque antes lo hacían de manera informal y con embarcaciones rústicas claro el tema era no solamente era la inseguridad donde perdían vidas y sus productos sino el tiempo perdido ahora se acorta el tiempo y más seguro pueden sacar sus productos y lo puedan vender en el mercado más cercano a ustedes gracias escuchábamos a la presidenta Dina Boluarte en estos momentos ya saluda y se procede a retirarse para continuar con sus actividades nosotros retornamos a estudios para continuar con la programación habitual de TV Perú de TV Perú de TV Perú